Atención, municipio de Arenal y sus alrededores, este 16 de septiembre da comienzo nuestra Feria Patronal, en honor a la Virgen de las Mercedes. Te invitamos a disfrutar de todas las actividades que los centros educativos y la Municipalidad de Arenal tienen programadas. Juegos tradicionales, coronación infantil, juvenil y de la tercera juventud, eventos culturales y finalizando con el gran carnaval del colibrí esmeralda. Te esperamos, invita Municipalidad de Arenal y TV Arenal, el canal de los arenaleños. Que yo solo con eso...